Luego que la pasada jornada en la ciudad de Santa Cruz, el presidente Evo Morales y empresarios agroindustriales firmaran acuerdos en beneficio del sector, como la liberación de exportación de soya, carne y otros, este hecho ha sido destacado por la Cámara Nacional de Comercio. Esas señales nos alientan a decir que el próximo año tal vez superemos el crecimiento del 4 si el gobierno escucha al sector privado como lo ha hecho el día de ayer. Consideran que estas muestras claras por parte del gobierno de trabajar de manera conjunta entre el sector privado y público, empresarios creen que se puede superar la previsión de crecimiento económico proyectado para el 2018 de 4.7%. Esperemos que el gobierno continúe en la línea de lo que ha marcado ayer y el sector privado siempre va a invertir en función a ese clima de inversiones y de las expectativas. Yo espero que estemos en Londres de unos 2.000, 2.400 millones de dólares en inversiones el próximo año. Asimismo, se destacó que Bolivia continúe creciendo en comparación a otros países de la región, hecho que fue respaldado por organismos internacionales y el Banco Central para el 2018.